3, 2 Vamos a ver la historia del nuevo ángel guardián del perro Guarumo Eso ¡Jórrela! Allá anda el Guarumo barriendo bonito Háganse un lado o les echo el polvito ¡Ajá! ¡Tobre, tobre! Guarumo, ¿qué pasión? ¿Qué andas de hocicón? Pues soy perro, güey, por eso soy hocicón No te hagas de simpático, andas de chismoso animal ¿Yo? Sí, tú ¿Quién dijo, güey? ¿Cómo que quién dijo? ¿No viste ayer a Alejandra? Bueno, sí, sí la vi, sí Ah, ¿y qué le dijiste? No, yo no le dije nada, ella fue la que me preguntó Ah, sí, pues tú le dijiste que qué bueno que ya no andamos No, pues yo le comenté, qué bueno que andan o no andan Dice, ¿por qué? Ahí fue ella de intrigoso, ¿no? Como quien dice, de curiosa De curiosa Ah, sí, fue cuando yo le... No me preguntan, digo Pues sí, obviamente te van a preguntar porque tú le estás diciendo que ya no andamos Y tú tienes que preguntar por qué dices eso Bueno, pues fue lo que yo le dije más Ah, ¿y el que andabas diciendo ahí que ando de mujeriego y que nada más la traigo para jugar y que le bailo a doña Conchis? Este, yo no lo aseguré, que andan diciendo Ah, que andan diciendo ¿Y quién anda diciendo, Guarumo? Este, no me acuerdo dónde fue que me enteré, creo que en el periódico Ah, ¿en el periódico? En el periódico ¿Será en este periódico, Guarumo, en el cual dicen cosas de mí en este periódico? No me acuerdo si fue en ese o no, tuve una revista cuando me fui a cortar el pelo Ay, en este no fue ¡Tranquilo, Guarumo! ¡Pérame, Guarumo! ¡Pérame, Guarumo! ¡Pérame, Guarumo! ¡Pérame, Guarumo! ¡Pérame, espérame! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¿Qué onda con este vato, me? ¿Qué les pasa a ustedes dos? Cada vez que llego la vulcanicidad los encuentro peleando Pues es él, que está de agresivo, necesita ir a ver a un psiquiatra ¿Un psiquiatra? ¿Tú estás loco? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues este animal, que anda de hocicón, anda ahí desigusto ¡Ah, ya, ya! Yo no ando de chismado, yo no me contesto lo que me preguntan, punto ¿De qué te importa que andas respondiendo cosas? ¿De qué o qué? Pues anda diciendo que yo ando de mujeriego y luego que le bailo a doña Conchis ¿Usted cree? ¿Le anda diciendo Alejandra? ¿Qué le andas bailando a doña Conchis? ¿Qué se ríe, patrón? Ah, no, me imaginé, me imaginé ¿Cómo andas diciendo tú eso? No, ¿qué dicen? A mí no me consta Es que ustedes están locos, cada vez que llego los encuentro peleándose Si llega un cliente, ¿qué? Va a llegar un cliente y no va a pasar Pues sí, tiene razón Bueno, ya no voy a pelear, ya no voy a pelear Ya no voy a pelear, no voy a pelear Tiene razón, puede llegar un cliente y ¿qué va a pensar de nosotros? Sí, va a llegar un cliente y ¿qué va a pensar de nosotros? Soy un estúpido ¿De veras, güey? ¡Ya subo, güey! ¡Ya subo, güey! ¡Ya subo, güey! ¡Ya subo, güey! Buenas tardes Ya, hombre, pájame Quítame un cliente Eh, Chiquilín, hombre, ¿cómo estás? Mal ¿Cómo? ¿Por qué mal? Pues el perro bañó a mi gato ¿Cómo que? Perro, ven acá ¿Yo? Ay, hay otro perro aquí Fue lo que yo dije, ¿no? ¿Qué pena acá? Este, es que estoy con lo de la llanta, ¿no? Que vengas para acá, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre bañar el gato de Chiquilín? No, ¿de cuándo acá bañas gatos tú, idiota? No, 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 no El señor fue el que me ordenó Y yo cumplí sus órdenes ¿Quién? ¿Tú? Yo Me dijiste, lava el gato Pero ustedes se llevaron el gato Para pasar una llanta No encontré gato Tuve que ir por el del vecino Ay, no seas payaso Tú sabes la diferencia Entre un gato hidráulico Y un gato que es un animal Ahí sí fue donde me equivoqué Dije, ahí sí la regué Ya, cállate Bueno, pero de alguna manera te hizo un paro Chiquilín, pues te bañó el gato No, porque lo exprimió Y luego lo colgó en el tendedero ¿Cómo se te ocurre exprimir un gato? Pues está más mojado, ¿verdad? Cuando dice ¡Ah! Pues cuando dice Entre mí, sé que esto ya no va a jalar Ya no va a jalar Se seca nada más con una toalla Pues yo no sabía Ah, yo no sabía Bueno, no te preocupes, Chiquilín Este, y no te me pongas No te me pongas Ya, ¿cómo? No, 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 no No sea tontito, no llores No, no sea tontito No sea tontito, ¿eh? No sea tontito Eh, no sea chillón No soy chillón ¿Se es chillón? No soy chillón ¿Qué? ¿Cómo se es chillón? No soy chillón Bueno, ya, ya Yo te compro el gatito, Chiquilín No te preocupes El problema es que ¿Dónde? Te consigo un gato En la veterinaria del señor Villarreal Aquí a la vuelta Tienes razón Ahí venden gatos Ahí, vamos, pato ¿Me acompañas? Yo lo acompaño, patro Bueno, 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 vamos No, no vas tú ¿A dónde vas? Tú te quedas cuidando la mujer ¿Qué? Yo solo ¿Tú solo? ¿Qué tiene? No, no me dejes solito Se me aparece el diablo Ay, ojalá que hoy no se parezca Guau Maldito diablo Que hijo de la fregada Nomás estoy solo Y se me aparece Muy bien, perrito Te estás ganando un pase VIP para estar en el infierno Chango, diablo Ya sabía que te ibas a parecer así Siempre me la haces, güey Acá está, güey, perrito Ay, 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 acá Estoy en todos lados Oye, ¿cómo te suena que soy VIP? Pues eres VIP Ya te tengo un departamento Con clima Con unas cervecitas Y esos cigarritos que te gustan, perrito ¿Y mujeres? También Unas muchachas bien buenotas Tú síguete portando así de mal Y con eso Ya lo tienes guardado tu departamento ¿Seguro? Claro Chango, diablo Como quieras, siento, gacho Porque fíjate El chavo ¿Estaba bien, tío? Oh, que la fea Con este cochino diablo Bueno, yo me sigo portando mal Y tengo asegurado Mi lugar VIP en el infierno ¿Y ahora? Qué mal, perrito Das pena ajena Hola, hola Y a ti que jabón Te patrocino, ¿ca? Disculpa Ay, mamacita linda ¿Tú quién eres? Yo soy tu nuevo ángel de la guarda Mi nuevo ángel de la guarda Y el anterior Está en rehabilitación Por tu culpa Achis, achis Este programa se va a poner muy bueno Me parece un diablo Y el don sí me zurro Porque se va y viene Y hace rato se fue Ay, ¿se fue? Sí, se fue Ay, ¿hace cuánto? Pues va y viene Va y viene Va y regresa ¿Cómo que va y viene? Va y viene, va y viene Sí, sí Yo creo que es el clima El clima Ay, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues claro Hace viento Se va Se para el viento Pues regresa Ay, ¿pero tú crees que eso influye? Claro que influye No creo, Guarumo Está raro Te digo que sí Dijeron que se le iban a cortar ¿Eh? Que porque no ha pagado Ay, ¿y qué voy a hacer? Pues con una vela A ver, espérate, Guarumo ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? Pues de Pato Pues yo de la luz Ay, tú eres un tonto ¿Qué tienen que verlos con Pato? Oye, yo te he hablado De la luz Yo te he hablado Ay, ya Oye, ¿ya qué? Si tú juntas la calcita Ya, ahora Por tu culpa me peleó otra vez con Pato Porque eres un hocico Ah, ¿por mi culpa? Ay, sí, por tu culpa Porque andas diciendo cosas Que no son ciertas Fíjate que fui con doña Conchis Y ya me dijo Que lo del baile privado Es pura mentira Además, hablé con Pato Y me dijo que no me tiene De su juguete Está muy guardadita en su casa Y tampoco es un mujeriego ¿Eh? Yo dije que como que decían No, ¿qué dije yo? Ah, como que decían Entonces, ¿cómo que decían? Hiciste el chisme Y tú les crees Es el rumor popular El voz populi Pues ese voz populi Hizo que me peleara con Pato Así que le escribí Una carta súper linda de amor Ya Y te voy a pedir De favor que se la entregues Escúchame bien, Guarumo Se la vas a entregar En sus manos Claro No la puedes leer Porque esta carta es privada ¿Ok? Sería incapaz Ay, sí, sería incapaz No la vayas a leer, Guarumo No, no Se la das, por favor Ay, huele bonita Para que se emocione Ya Está bien Bueno Entonces, por favor Por favor Más te vale Que se la entregues Y que la lea Claro que sí Yo se la entrego No te preocupes, mami Pues ¿Qué? A ver, a mí no vas a estar diciendo Mami, me vas a respetar, ¿eh? Así le digo yo A todas las muchachas, mami Ay, a todas las muchachas Vas por la vida Diciéndole mamis A todas las muchachas Así le digo yo Pues no, fíjate A mí no vas a estar diciendo Sí, así que me respetas Está bien, mami Ya, ya, ya Ya Está bien Ya Ya Le entregas la carta a Pato Y te aseguras de que la lea Está bien, está bien Bueno, ya Vaya Uy, qué carácter Cásate Calva y con piojos Pero qué buena oportunidad, perrito Otra mejor No vas a poder tener Órale, güey No estoy pa' juegos ¿Cómo que no estás pa' juegos? ¿No quieres saber qué dice la carta? No, porque esta carta es del Pato Y no la puedo leer ¿Qué? ¿No quieres que se peleen? ¿Para cómo? ¿Qué? ¿No quieres tu pase VIP Para el infierno? No, eso sí Sí, pero ¿a poco nomás leyéndola? Pues leyéndola, a ver qué dice Seguro Sí O sea, qué dice Oye, ¿y tiene yacuzzi? Sí, claro Con hielera y todo Sobre eso Te ayudo Sí, porque no puedo con las manos Claro Dice Querido Pato Siento muy feo lo que le dije ayer Tú sabes que te quiero mucho Ya, ya, ya Basta de reculeces Mira Léela ahora Mira, hijo de tu Oye, cachetes de gato Eres un hijo de tu Pero Y va así No, se va a enojar Tú nomás entrégasela Y vas a ver que se van a pelear Sí, ¿verdad? ¿Y qué? Mi boleto VIP para el infierno Claro Y ya sabes con esos cigarritos Ok, bueno Entonces nomás tengo que hacerle a Pato Y que la lea y se entere De lo que piensa ella No, no Qué buena idea Por eso me gusta Este güey siempre se va a sin avisar Nomás que llegue Patito Le entrego la carta Y que se agarren Y tengo más puntos para mi boleto A mí en el infierno Mi bici aquí la dejé Güero, ¿no ha venido Ale? Vino hace rato ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Estaba bien enojada, güey ¿Enojada? Pero bien enojada Se le veía la cara Así como que traía el demonio por dentro Pero qué raro Si ya le explicaron todo Pues yo creo que no Porque si te hubiera visto Te hubiera golpeado Qué bueno que no estaba en casa Y me quiso pegar a mí, güey O sea, pues yo, ¿qué va? Es el pato y luego De veras venía muy, muy molesta Gancho Gancho, te va a armar Bien, Gancho Ahora sí Neta, güey ¿Y qué más te dijo, güey? ¿Qué más te dijo? Te dejó una carta Pero yo que tú no la leía, güey ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues porque me venía A decir cosas bien ganchas A ver, déjame la Leo Una Querido Pato Siento muy feo por lo que te dije ayer Ya me di cuenta que todo fue un malentendido Y te quiero pedir perdón Porque me enojé contigo La verdad es que Te quiero mucho Y no quiero que estemos enojados Con cariño Ale Ay, qué bonita carta Gancho, gancho ¿Qué bonita carta? ¿Es la misma carta que yo te di? ¿Me la acaba de dar tú, perro? ¿Seguro? ¿No te da algo escrito al reverso? No, no, no Mira, chica bien Checa bien, checa bien ¿Seguro se usa? Qué bonita carta, perro Muchas gracias, perro, ¿eh? Muchas gracias Sí, 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 la leí está muy bonita Pero seguro que era esa Era la misma carta, guarumo Voy a buscar a Ale, ¿eh? Sí, sí, me voy a buscar Ahorita vengo Perro, qué chido eres, carnal, ¿eh? Así soy siempre Qué raro, qué extraño Pero, pero, ¿qué? Changos ¿Qué pasó, perro? Pues es lo que me pregunto ¿Qué pasó? Si yo vi cómo la escribiste Y estaba re bien escrita Me quedaste mal, perro Pues sí, ya me di cuenta Pero no fue mi culpa ¿Qué? ¿No quieres tu pase vía IP? ¿Allí en el infierno? Sí, sí, lo que quieres Es una oportunidad más Por favor, diámitame Una oportunidad más Te voy a dar una última oportunidad, perro Si no, te voy a poner Hasta atrás en el infierno Está bien, está bien, pero ¿Y mis puntos ya no sirven? Pues no, ya no sirven Sí, guau Ni todo el escuelvo Uy, el diablo No, diablo Disculpen, disculpen ¡Diablo! ¡Diablo! Sí, guau Qué mal rollo Muy bien, perrito Te estás portando muy bien Y me tienes muy contenta Así que, este es tu premio Changos Ay, qué bonito premio Ay, angelita Qué linda estás Pero el diablo me ofreció VIP Pero la angelita está hermosa Nueva angelita tan bonita ¿A quién le voy? ¿Al diablo o mi angelita? Qué difícil decisión Este programa va a estar muy complicado No, 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 no puedo Barrear de gusto Nomás estoy pensando En mi nuevo ángel de la guarda Qué tarde bonita Hijo El diablo es mi amigo Pacha no te bajaba ¿Qué? ¿Pero por qué es esa carta Desea puras cosas bonitas? Pues no sé Qué hipócrita Y qué mentira Qué falsedad Cosas de mierda No puedo ni decirlas Porque soy una persona decente Ay, sí Pero a ver, espérate Si esa carta no tenía mala interpretación alguna ¿Por qué se enojó? Es que no entiendo Porque te digo A lo mejor pensó que tú eras una falsa Una hipócrita Porque así lo soltó Ay, hipócrita Ay, pero Pato ¿Cómo dices eso? Lo dije Y luego qué Así dijo Ay, si sabes que no te creo Se me hace que esos son inventos tuyos Y sabes qué Lo voy a buscar Y voy a hablar con él No, 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 no No tiene caso ¿Para qué? Si está enojado Mamá, ya hay que darle un trancaso Ya, la voy a ir a buscar Yo lo oí Te dijo Oye, perro Hola, Ale Hola, Ana ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Por qué esa carita? Pues es que Guarumo me acaba de decir Que Pato está súper enojado conmigo Y no se... No, no, no Yo no dije nada Yo nomás lo insupuse Nomás Pues estás de metiche otra vez tú No, yo qué ¿Metiche de qué? Nomás de petiche de qué El Pato Ya ven cómo es el Pato No le hagas caso ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está diciendo Que la carta que yo le entregué Está puras cosas feas No es cierto, Ale Yo estoy con Pato Estamos en una veterinaria Y Pato está muy contento Por lo que leyó Le pusiste cosas muy bonitas ¿En serio? Sí De hecho dijo que te iba a buscar ¿Ya ven? Tú cambiaste todo, Guarumo Ah, no Bueno, como que se me aseguraba Que eso había dicho No lo dije literal Nomás como yo creí Que había escuchado Tú siempre de metiche, perro Tú tranquila Ahorita vamos a verlo De hecho Vengo porque mi esposa Me va a dejar a mi hija aquí ¿Victoria? Sí, a Victoria Ah, está re bonita Victoria Está bien chula Yo la cuido Sí, sí A eso vengo Quiero que la cuides Nada más en lo que pagamos El gato ¿Eh? ¿Cuál gato? El gato que exprimiste No, 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 no Pero fue un accidente No hay que irse ahora En lugar de ese carro Lo exprimió Lo mató Bueno, el punto es que Mi esposa va a dejar aquí a la niña Y yo ahorita vengo por ella Te la encargo mucho Claro, yo aquí cuido a la niña Ya sabe que yo soy bueno Para cuidarla Oye, ¿se la vas a encargar? ¿No quieres que me quede a cuidarla? Muchas gracias, Ale Pero la verdad Lo único bueno que se debe hacer Este animal Es eso Cuidar a mi hija Ay, me la paso chidante Ese río conmigo Sí, ese río Porque si nunca se está quieto Bueno, sí, ya, ya, ya Ok Le encargo mucho Está bien, bueno Ale, vamos a ver al pasto Sí, para que platiquen del rollo Ay, sí, por favor Changos Yo no sé por qué le dije eso, Ale Ayudando al diablo Si la angelita está bien bonita Y está bien enamorado de ella Pero el diablo me ofreció Zona VIP Me ofreció Mujeres Droga Diversión Sexo Y la angelita Ay, no, yo no soy como las demás Ay, me conviene más el diablo Es él ¿Seguro que es él? Estoy seguro que es él Hay que convencerlo de que va la vulcanizadora Porque el patrón quiere este terreno Va a ser fácil convencerlo A ver Perro Ay, el diablo A ver, así me dicen ¿Me conoces o qué? No, no, más por decir ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy el mondrigo Ah, qué bonitos apodos Venimos a ofrecerte un negocio, perro ¿Qué negocio? ¿Qué es el plan lugar? Es algo muy sencillo Quemar la vulcanizadora Ah, chivo, ahí está el negocio Ahí está el negocio Es de quemarla ¿Y dónde ganamos o qué? Nosotros te vamos a dar 20 mil pesos ¿20 mil pesos? Sí, el patrón quiere el lugar Te vamos a dar 20 mil pesos Nada más por quemarla O sea, se quieren que haga el terreno No, lo vamos a... Mira, es muy fácil Nosotros vamos a tener gasolina Roceamos la gasolina Con un cerillo La aventamos y ya Se prende, no pasa nada ¿Y qué tono que hacer yo? No, pues tú nomás ¡Fuego, fuego, fuego! Y ya, está bien fácil 20 mil pesos 20 mil pesos Una buena gana Este... Bueno, pero rapidito Porque no, ahorita No tardan en llegar Vamos con la gasolina Y regresamos Luego, luego 20 mil pesos 20 mil pesos Está bien, órale, va Va Soledado, soledado Rápido, rápido Pero qué buena oportunidad, perrito Quemando la vulcanizadora Te vas a ganar 20 mil pesos Y aparte Te vas a ganar Zona diamante En el infierno Ese diablo Me cae bien Eres mi cuatote ¡Fuego, amor! ¿Qué pasó, Victoria? Preciosa Mira, qué bonita Vienes Quéntamelo así Mi mamá Pareces una reina Qué buen gusto de tu mamá Ven, siéntate aquí ¿Quieres que te ayude? Oh, ya estás grande Te sientas sola Qué bonita te ves ¿Qué estás haciendo? Eh, barriendo Ya sabes Haciendo la limpieza Me puso tu papá A barrer Los malandros Van a venir Oye, Victoria ¿No te gustaría ir mejor A la esquina Esperar a tu papá? No, porque mi mamá Me dijo que me quedara aquí Sí, sí, sí Pero en la esquina Está tu papá Está Alejandra Y está el pato No, porque mi mamá Me dijo que me quedara aquí Changos, changos, changos Bueno, ¿y si me harías el favor De ir a la esquina Con tu papi? No, porque mi mamá Me dijo que me quedara aquí ¿Qué voy a hacer? Ahí están viendo los malandros Ay, mamacita linda Listo, perro Aquí está la gasolina Vamos a quemar la busca Que traigo el fuego Pero estoy con la niña La niña que te valga Ni es tuya Vamos a quemar ya ¿Son tus amigos, Guarumo? No, mi reina Estos no son amigos de nadie No habíamos contado Que la niña estaba aquí Que te valga La niña no es tuya No, no, no me muevas Ya habíamos quedado Que veinte mil pesos Sí, guagua Es que la niña Ah, qué bueno Pues está ahí ¡Dá, Guarumo, guado! Así los te va a ganar Hijo de la fea Ya, Guarumo Se me hace que los clientes Ya no quieren jugar Tienes razón, reina Ya no voy a jugar con ellos Total En la cárcel van a tener Mucho tiempo Para jugar estos bueyes Hijo de la fregada Muy bien ¿Qué estás haciendo, Guarumo? ¿Qué estás esperando a los clientes, Guarumo? No, no, no No son clientes Iban a quemar la vulcanizadora Son malandros Háblale al policía Háblale, háblale Hay camaralos Hay camaralos Háblale Qué valiente eres, Guarumo Muchas gracias, Victoria Es que te quiero mucho No, Guarumo De veras, muchas gracias Salvaste la vulcanizadora Pero sobre todo La vida de mi hija Vale más que todo Sí, eso sí Qué buen Qué buen hombre eres, Guarumo Y yo siempre regañándote Bueno, Guarumo La voy a llevar a la casa Te encargo la vulcanizadora Al cabo, yo sé que tú eres bien responsable ¿Sí? Despídete, Guarumo Cuéntate bien, corazón Adiós, mi vida Dile adiós Dile adiós Nos vemos Ahorita regreso, ¿eh? Yo te la cuido mucho No hay por qué No hay por qué Va Híjole que mal me siento Porque iba a quemar la vulcanizadora Qué güey me vi, sinceramente Muy bien, perrito Lo hiciste muy bien ¿De veras te gustó? Sí, lo hiciste muy bien Y estoy muy feliz Así que esta es tu recompensa ¡Mua! Uy, qué bonito Angelita preciosa Muchas gracias, corazón ¿Qué pasó, perro? Mamacita linda Pues, pues Tengo algo para ti Me quedaste mal Ah, sí, pero te tengo un regalo A ver ¿Qué te parece esto? Eso yo no soy vampiro A mí no me haces nada con eso ¿Seguro? ¿Seguro? A mí se me hace que sí ¿Hice bien, angelito? No 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 Gracias por ver el video.